¿Qué es el consumo de medicamentos en el 2020? Lo otro, se está comprando mejor y te explico por qué y ahí nosotros no compartimos ni coincidimos en el sistema como se venía comprando antes, que inclusive la Asociación de Químicos la avalaba como positiva, porque se compraba descentralizado. ¿Qué quiere decir? Cada unidad compraba por su cuenta. Lo que nosotros queremos hacer es centralizar la compra, porque se pueden hacer compras de mayor tamaño y volumen, lo cual son más interesantes para la gente que nos quiere vender. Y lo otro que nosotros no compartimos son las compras por tiempo tan largo. Ejemplo, hoy estamos comprando medicamentos que tienen el problema, que hay otros que son similares, son copia y son mucho más baratos y no se puede comprar porque está la licitación pendiente de esa. O sea que ahí ASE está perdiendo mucha plata porque el precio del medicamento entra a variar. Y el otro problema que teníamos en ASE, y ya está pronto y va a ser la primera quincena de mayo, no teníamos un bademecum institucional. ¿Qué quiere decir? Los médicos se jugaban a recetar medio libremente. No había un bademecum que el médico puede manejar ese bademecum, que va a ser el que todos los médicos de ASE vamos a tener que utilizar. O sea que ese trabajo fue un trabajo muy grande que se está llevando adelante. O sea que esto también, estas modalidades de gestión, va a permitir que esa plata que estamos nosotros invirtiendo en el medicamento, hoy yo hablaba con el gerente administrativo, estamos casi en los 4.000 millones anuales, que cuando ingresamos eran 3.000 millones. Estamos prácticamente en los 4.000 millones. Al comprarse mejor, al estar regulado lo que se compra, va a permitir tener mucha mayor cantidad de fármacos. Porque nosotros tenemos que lograr que nuestro paciente, no se puede ir el paciente nuestro de la institución sin el medicamento, que es lo que estamos buscando ahora.